Wig Smith ha sorprendido a todos sus seguidores, especialmente a los latinoamericanos al mostrar su gusto por la música en español, ya que compartió un vídeo en el que interpretaba la canción Bésame Mucho, un tema clásico que se ha cantado por varios años. Recientemente, el actor mostró sus mejores pasos de baile y lo hizo al ritmo de salsa. En la grabación que Wig Smith subió a su cuenta de Instagram se puede ver que recibe clases del cantante Marc Antoni, mientras ambos se encuentran viajando en un yate. El actor, que ganó fama gracias a su participación en la serie The Fresh Prince of Bel Air, nunca mostró su gusto por la danza latina, hasta ahora. Y tal parece que sus seguidores han quedado enamorados, debido a que, tan solo en unos días, la grabación en donde aparece Bailando Salsa, ha reunido más de 9 millones de reproducciones y generado miles de comentarios. Están divinos, los amo, amo su baile. Ambos son geniales, Wig Smith es el hombre más interesante del mundo, ambos mueven las piernas de manera sorprendente, y te admiro tanto, eres único. Nunca cambies, son solo algunos de los comentarios que, se pueden leer en la publicación. En el clip, Wig Smith y Marc Antoni aparecen bailando al ritmo de vivir la vida, tema del cantante de origen puertorriqueño. Asimismo, se puede ver, que el actor estadounidense, logra finalizar la coreografía con un giro de 360 grados sobre la pierna izquierda, mientras sus brazos los mantiene extendidos. Wig Smith ha robado suspiros entre sus seguidores, quienes no dejan de escribirle elogios y siguen cada uno de sus pasos. Wig Smith ha robado suspiros entre sus seguidores, quienes no dejan de escribirle elogio.